Las obras del Centro de Salud del Ravaloche se iniciarán este próximo jueves 15 de septiembre, según ha confirmado a los medios este martes la portavoz socialista Carolina Gracia. El esperado inicio de las obras se encontraba paralizado a la espera de la licencia de obra y medioambiental que debía emitir el Ayuntamiento y que definitivamente aprobó la Junta de Gobierno el pasado 23 de agosto. Tras la concesión de esta licencia, el consistorio remitió el acuerdo a la Consellería, que ha sido la encargada de fijar la fecha de inicio de las obras. Gracia no ha dejado pasar la oportunidad del anuncio para recriminar al equipo de Gobierno encabezado por Vasco Ñana su desidia y falta de organización por el retraso en la concesión de la licencia. El próximo jueves, tras la desidia y la falta de organización del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, comenzará el plazo para las obras del Centro de Salud del Ravaloche. Por fin, después de tramitarse esa licencia en la Junta de Gobierno, que como saben anunciaron y que denunciamos desde este grupo municipal, que todavía no se hubiese otorgado, que fue algo que además la ciudadanía no entendía, parecía increíble, pero era cierto. No se había hecho por parte del Ayuntamiento, no se había otorgado esa licencia y, por lo tanto, después de un año desde su licitación, la propia Consellería no podía, digamos, dar el ok definitivo a la empresa para que empezasen esas obras. Así, este próximo jueves se iniciará el plazo de 18 meses, en los que la empresa adjudicataria Dragados SL deberá ejecutar las obras, que tendrán un coste inicial de 1,6 millones de euros. Preguntado a este respecto, el portavoz del equipo de gobierno, Damas Aparicio, ha lamentado tener que conocer esta noticia por la prensa, ya acusada lo conseguiría de falta de lealtad institucional. Ha expresado Aparicio que esta era la primera noticia que tenía al respecto y que le sorprendía que se fueran a iniciar las obras este jueves, debido a que primero se deben realizar una serie de catas y elaborar el acta de replanteo. Perdóname la ironía, pero me hubiera gustado que enterarme por la Consellería competente, que este ayuntamiento se hubiera enterado por la Consellería competente, no por un partido político. Si inicia el jueves, pues es la primera noticia que tengo. De todas formas, creo recordar, porque yo este tema lo he llevado bastante estudiado, y creo que recordar que antes de empezar las obras hay que hacer las catas pertinentes y el acta de replanteo. El acta de replanteo que estábamos esperando que nos comunicaran cuándo iban a empezar. Pero bueno, si iban a empezar las obras, a lo mejor se está refiriendo al acta de replanteo, pero como digo, es la primera noticia que este equipo de gobierno tiene acerca de la construcción del centro de salud de Raloche. Si empiezan el jueves, pues mucho mejor, que es una noticia muy esperada por el municipio de Orihuela. Pero como digo, pues no sé hasta qué punto la deslealtad de algunos partidos políticos en cuanto a la comunicación entre administraciones, pues que un concejal del equipo de gobierno y portavoz de este equipo de gobierno se tengan que enterar por la prensa y no por este ayuntamiento, por la Consellería competente del área que se empiecen las obras. Por tanto, si empiezan, pues una buena noticia para Orihuela. Pero, como digo, sí que exigiría, exigiría, no pediría, exigiría un poquito más de corresponsabilidad y lealtad institucional entre administraciones. El edificio municipal Carmen Conde continúa cerrado cinco meses después de su inundación ante la demanda de las asociaciones. Cambiemos Orihuela ha emitido un comunicado para denunciar la situación en la que se encuentran muchas asociaciones del municipio que se han visto perjudicadas por el cierre de la planta baja del edificio Carmen Conde. Esta planta quedó inutilizada el pasado mes de abril, hace ahora cinco meses, debido a una inundación. Por ello, desde el grupo municipal han introducido una pregunta por escrito en la que manifiestan la situación en la que se encuentran asociaciones como Flin Flon Flin, que ha hecho pública la cancelación de sus clases de interpretación y, con ello, la producción de espectáculos. Por ello, solicitan a la edil de participación Sabina Galindo que dé respuesta a la demanda de un espacio para que las asociaciones desarrollen su actividad durante este curso 2016-2017. Ha querido denunciar, además, la pasividad de la concejala ante estos hechos, considerando que prescindir de un espacio que hasta la fecha era utilizado libremente por asociaciones que enriquecían la vida cultural de nuestra ciudad constituye un grave retroceso en materia de participación ciudadana y cierra las puertas a la posibilidad de que surjan nuevos movimientos y actividades por iniciativa popular.